Somos el Supermintro Deportivo, la radio más escuchada del país, las transmisiones más escuchadas sábados y domingos de la Argentina. Intenta Centurión, Centurión va entre dos, quiere unir al tercero, toca de primera para Minito, Minito gira, lo tira, vamos adelante, refiere abrir a la derecha para Gastón Díaz, Gastón Díaz con Cosaro, pasó de largo Gastón Díaz, gran jugada por derecha, centro está... ¡No! 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 ¡Gol de Centurión! ¡Gol de Centurión! ¡Gol de Centurión! ¡Qué pedazo de jugada eso Gastón Díaz, donde esparramó a Cosaro, fue hasta el fondo de la cancha, metió un centro desde la derecha, vino pasado de Centurión, pero atrás de todo se elevó, metió un frontazo de caldo, un minuto cortífero, se revolcaba y hacía guerrilla y animales para tratar de que la pelota no entre, pero insisto, sensacional lo de Gastón Díaz, primero un tejente esparramado a Cosaro en el piso, haciéndolo hasta ridiculizar, perfecto en centro y sensacional la definición de Centurión, a los dos pasillos, a los riquéis, 20.10, un gol que vale un campeonato, un gol que vale un título, un gol que vale 13 años de no ganar nada, Racing gana señores, Racing termina sentenciando lo que intentó en el primer tiempo minutos atrás, le preguntaba Pacini, nada ha cambiado, parece que la hegemonía es la misma, un Racing intentando, con un pollano que era figura, hasta que apareció, un distinto como Díaz, para una definición magistral de cabeza, señores de Centurión, ahora sí, parece desatarse la galanía, parece desatarse la locura, la felicidad extrema y absoluta gana Racing, Racing con este resultado, más que nunca es campeón, Racing 1, con el crucero. Una gran jugada de Gastón Díaz, en la derecha, salió como loco Cosaro, frenó, fue de largo contra los carteles, eso obligó a la defensa de Boracruz a correrse toda hacia Gastón Díaz, y liberó al otro costado, de extremo a extremo, de la derecha a la izquierda, del volante externo, derecha al volante externo, izquierdo, un salto inolvidable de Centurión, el cabezazo de Pique, y Racing saca la ventaja que ya merecía desde la primera etapa. Le quedó Moyano, Moyano para Sebachos, Sebachos al área de Racing, la quiere buscar a Jovi, cierra de cabeza y devuelve Sánchez, recién ingresado, la pelota en la puerta del área de la Academia, corta a Videla, no llega Milito, la abrieron por el costado izquierdo y se va, se va, se fue señores, se va señores, se fue, se va a terminar, será campeón Racing, Racing va a ser campeón del fútbol argentino, se abrazan, se miran, explotan, se dejan a cuenta, lo aguantó Racing y lo va a ganar y va a ser campeón, señores, Racing, campeón del fútbol argentino, señores, Racing, campeón, 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 la Academia, campeón, la Academia, campeón, eso se grita en Avellaneda, eso se grita en Harry, eso se grita en Capital, señores, después de 13 años, los ojos llenos de lágrimas, que empiezan a desplazar y a recorrer las mejillas, el abuelo con el bastón le dice al nieto, viste, viste que lo íbamos a ver juntos, viste que juntos lo íbamos a volver a ver, y se dio nomás, con la vuelta de Milito, con la vuelta de este gran ídolo de Caudillo, señores, las lágrimas en los ojos, de todos los hinchas de Racing, señores, Racing, campeón, Racing, campeón, Racing, campeón, Racing 1, con hoy cruz, 0. Terminó el partido en Super Mitre Deportivo, con los relatos de Gabriel Anelo. Super Mitre Deportivo, Racing, campeón, del torneo de Primera División 2014.